¿Qué es la lectura de Daniel? Esa interpretación del sueño de Nabucodonosor, de ese gigante que tenía los pies de barro. Ayer fue su sucesor el rey Baltasar, con ese episodio de esos dedos que escribían en la pared, contado, pesado, dividido. Y hoy se nos habla, en el capítulo sexto de Daniel, del sucesor de Baltasar, del rey Darío. El rey Darío, que a ese profeta Daniel, que es la imagen del Israel fiel que ha sido desterrado, está desterrado, en el momento de la prueba en Babilonia. A ese Daniel que no está dispuesto a dejar de adorar a Dios, sea como sea, en las duras y a las maduras, en tiempos buenos y en tiempos de persecución. En el exilio, pues en el exilio, como sea. Daniel adora al único Dios y no está dispuesto a adorar a falsos dioses. Daniel es echado al foso de los leones. Esa imagen de Daniel echado al foso de los leones, es la imagen del hombre fiel a Dios, que en el momento de la prueba máxima no es abandonado por Dios. Dios manifiesta su compromiso con la fidelidad. Tú sé fiel a Dios y Dios será fiel contigo. Jesús nos prometió, no os dejaré solos en el momento de la prueba, no os abandonaré a vuestras solas fuerzas. Y esto se demuestra no solo en esa liberación de Daniel, de las fauces de los leones, que se comportaron ante él como unos gatitos mansos, ¿no? Sino también se demuestra en los mártires que son sacrificados y Dios les da una fuerza más allá de lo que naturalmente hablando uno se puede explicar para sobrellevar ese momento del martirio con paz. No os dejaré solos, no os abandonaré a vuestras solas fuerzas. Mientras tanto, es impresionante, ¿no? En este capítulo sexto de Daniel, ver la conciencia atormentada de Darío, que sabe que ha echado a un hombre inocente a la fosa de los leones y parece que uno ve en él la imagen de Herodes, que tiene remordimientos de conciencia por haber mandado decapitar a Juan Bautista, que sabía que era un hombre justo. Es la conciencia atormentada frente a la conciencia de que es de Daniel que es capaz de vivir en paz ese momento. Mi vida está en las manos de Dios, es capaz de confiar en medio de la tribulación, de la prueba. Entonces, pues, al final lo que dice el Evangelio es el resumen de todo. En el momento de la prueba, cuando seas sometido a la prueba de la fidelidad, entonces, levanta la cabeza, se acerca tu liberación. Verás venir al Hijo del Hombre con gran poder y gloria. No temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. No, levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación. No hay nadie. No hay nadie, no hay nadie. No hay nadie. Vamos a poner el去了. CC por Antarctica Films Argentina